guau chinche por un reloj porque está acostumbrado con la cultura latina los cristianos no se emprenda cuando dios hizo el oro los diamantes las piedras preciosas hay más gente pobre cristiana que gente con dinero es verdad por eso es que tú no ves a muchos cristianos con un rol es obvio quien dijo que un cristiano no se puede comprar una roleta que saben ustedes yo estoy comprando para revender si mañana quiero invertir en oro y hacer mejor hiero que saben ustedes este reloj yo lo tengo comprado hace tiempo y me llevo ahora el ruso me atendió muy bien y me pidió que subiera un vídeo para promocionar su negocio como mucha gente me pide y así lo hicimos normal ustedes a la vuelta pero vamos a la biblia jose hijo de jacob tenía una túnica de colores hermosa sus hermanos lo envidiaban por su túnica o ser un hombre de dios recto santo tú crees que a josé no le gustaba lucir su túnica le gustaba lucir su túnica como nos gusta lucir a nosotros la ropa eso no es pecado siempre y cuando no muestre la vergüenza de tu desnudez ni la vanidad te desenfoque cuando el faraón de egipto nombró a josé segundo al mando en todo el imperio o sea que el faraón pues por ver como como no se estaba con dios lo útil que era josé el faraón nombró a josé el que mandaba en esto después de él pues cuando hizo eso el faraón le puso un collar de oro a josé y josé andaba por ahí con su collar de oro por este reloj el reloj que yo me compré viene siendo mi túnica de colores y me gusta lucirlo así me gusta mi reloj que tiene eso de malo siervo donde está el pecado ahí, no hay ley de la biblia, no hay ser serio que ustedes lo vean como fronteo porque para muchos representa mucho dinero que ustedes lo vean como fronteo, eso es otra historia, ese es tu punto de vista porque hay personas con mucho dinero que no lo ven como fronteo esto para ellos, este reloj para ellos equivale lo que para nosotros es una pulsera de gomita ¿entiendes? se pueden hablar que si la cara que pongo en la foto si el pollo me río yo me río, si pero yo no voy a estar 24 a 7 con una sonrisa hipócrita yo tengo cambios de ánimo también y que siempre tengo que tener camisas de cuadritos para que tú pienses que yo estoy bien con Dios para que tú pienses que acabe de salir de la iglesia no sé, en serio yo tengo tentaciones todos los días tú lo sabes yo puedo volver al mundo y comprarme cuatro relojes más como yo hacía y hacer dinero fácil porque escribirse me hace fácil pero ¿sabes qué? si el voz el diablo no me ha vencido sigo firme generalisis como en Zoom y por ahí hay un video que subió a Nathan Elcano, el mexicano que él lleva tiempo hablando conmigo que quiere hacer una canción conmigo y hoy le dije que me enviaran algo para yo escuchar pero no algo secular, no algo corrido algo positivo, algo para Dios así que no lo malinterpreten yo lo bandido